Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien y espero que os hayan notado un cambio en mi tono de piel ¿No me veáis un poco más bronceada? Yo creo que sí Bueno, la única vez que nos vimos fue en el vlog del viaje y desde ahí no he vuelto a grabar nada porque tenía un montón de vídeos acumulados ¿Qué pasa? Que... Ya se me está acabando entonces pues aquí estoy de nuevo sirviendo a mi comunidad Es martes y he vuelto a clase la semana pasada, el miércoles y bueno, estamos ahí iniciando pero yo ya estoy intentando ponerme al día, de hecho mirad, o sea estoy empezando con mis resúmenes que hago en plan en papel Girl A ver cuántos los mantengo al día, estoy intentando llevarlo todo al día porque luego es mi época de tomar el sol heavy y ahora estoy tomando el sol y me estoy dando las gotas de Clarins que es lo que me está manteniendo muy morena, pero bueno tengo muchos paquetes que me tienen que llegar odio cuando la gente dice que se me da pero lo que pasa es que he comprado yo vamos, o sea, que no os penséis nada bueno, me compré libros para Amazon, me compré cuatro me han llegado tres me da uno me compré luego en TikTok os lo hago más a full si queréis bueno, me compré Amor líquido de Bauman quiero ser una chica inteligente que no solo lee novelas románticas entonces ya es como el siguiente paso a Silvia Plath Silvia Plath estaba loca pero no ha dejado de ser una obra de ficción lo que he leído que, bueno, os tengo que subir un vídeo de libros lo tengo que editar todavía dadme un break dadme calma estará subido ya cuando hayáis visto esto pero bueno tengo ganas de leérmelo no es nada largo o sea, a ver 239 páginas no lo veo largo luego me he comprado hábitos atómicos porque necesito saber de qué va el hype de este libro necesito que me cambie la vida aunque creo que estoy o sea, este año está siendo New Year, New Me un montón porque estoy siendo muchísimo más positiva hoy es Amalentín y nadie me ha regalado nada the fuck tradición entrego patriarcal que no quiero en mi vida es broma, por favor anyways me compré también Beautiful World, Where Are You? de Sally Rooney porque soy súper fan de Sally Rooney encima tapadura pero tú te crees en plan yo digo ¿por qué tapadura es más barata que tapa blanda? vale, la tapadura en cuestión bueno me queda Malibu Rising pero bueno todavía me estoy leyendo ahora uno de Seat Benavent y todas esas cosas que te diré mañana que me está gustando mucho el formato es muy diferente a los libros que suele hacer pero bueno bien porque siempre habla como de amor y de relaciones de amor entonces ya se estaban acabando como las diferentes relaciones que podía explorar y necesitar dar un twist y me pareció lo hecho muy bien por favor Elisa tía me leo todos tus libros me he leído como 8 y tampoco soy fan tú ya desde hace tanto tiempo entonces pero los he leído en tiempo como record por favor beta enrollate envíame un librito firmado una nota firmada que ponga Sara con amor beta te quiero gracias por leerte todos mis libros y yo te digo de nada la mejor eres también me he comprado bueno me ha llegado un paquete de subdue que igual hago un haul por tiktok y tengo que salir de casa dentro de nada porque hoy es el último el único día que tengo clase mañana y tarde entonces tengo que irme también quiero ir después al gimnasio que es que he vuelto a ir a la gimnasia y me ha encantado o sea me ha encantado ayer he hecho el 12-3-30 el 12-3-30 de la máquina de andar solo que en español es 5 no es 3 no os dejéis de engañar si vais andando a 3 kilómetros por hora es como estar quietas hay que ponerse a 5 porque es 3 millas por hora no kilómetros me encantó me ha parecido una manera súper baja de hacer cardio súper fácil y como no sé me gustó mucho me gusta mucho andar con inclinación porque noto como fuerza en las piernas y hoy me toca pierna que bueno no es mi mejor amiga la verdad no me gusta mucho hacer pierna pero bueno antes me encantaba pero es que no me gusta meterme en la parte de las pesas y tal esperar a que alguien acabe con una máquina déjame en paz quiero coger mi colchoneta ponerme ahí no me lo estará nadie ni nada o sea estará mi bola y ahora tengo clase de contabilidad las asignaturas de este 4 no me están disgustando me he propuesto no faltar ninguna clase porque es que las de por la tarde se me atragantaban y esta semana solo tengo en plan estas entonces este 4 y solo tengo una por la tarde así que espero tener la fuerza de voluntad para ir igual si un día hace malísimo y llueve pues no creo en plan si hace 3 grados pero ya no creo que haga 3 grados en plan de aquí en adelante tío voy a hacer 18 este fin de semana es carnavales y bueno os te enseñaré mi disfraz es de ninja so original es que chica estábamos como en a budget entonces yo si es algo que me gusta y pongo por delante de todo es ir un poco coquetona no puedo ir disfrazada de algo súper gracioso en plan lo siento para mí me encanta verlos pero para mí no yo tengo que ir mona tengo que ir mona no puedo ir en un disfraz puramente gracioso entonces la gente que se enfada con la gente en plan no estás disfrazada de verdad y qué voy muy guapa que es lo que a mí me importa y cada uno tiene sus prioridades y hay que respetar las prioridades ajenas entonces si tu prioridad es ser súper fiel a la realidad yo no quiero yo quiero ir mona entonces pues bueno os voy a dejar ya porque me voy a ir a clase que no quiero llegar tarde bueno en realidad llego tarde siempre no llego tarde a clase porque al final siempre acabo llegando yo antes que el profesor solo que voy corriendo y bueno me llevo este jersey que es de ASOS y me mando un paquete que os lo tengo que enseñar está ahí ahí abajo me he pedido un vestido que parece de María Isabel os lo juro pero a mí me encanta a nadie más pero a mí sí y a mis bibilú que claro no has visto mi cumple mirad que pasada de playeras me encantan las bibilú o sea me las pongo desde que las tengo todos los días y me voy a dar mi colonia de primavera ya estos días que estoy haciendo bueno estoy dejando de dármela del interdit de Givenchy que es algo que me doy en invierno y he vuelto a eso o he vuelto no que esta me la di en invierno pero luego pensé es que es un olor muy de primavera la voy a dejar para primavera de hecho es Gucci Flora me encanta esta colonia es mi favorita y me la juego de comer sabe bien para olerla para tragártela no tanto pero bueno he metido todo en plan he metido el iPad no he metido estuche ni nada solo voy con el iPad chica completamente digital en la bolsa del gimnasio y voy a ir con la bolsa del gimnasio porque si llevo dos bolsas al final too much además luego tengo que ir a Sephora porque ayer fui porque quiero el color T de Red Beauty pero no había quería probar el color Happy yo quería ir a por el Encoreach iba directa pero luego vi a una chica en TikTok que se usaba el Happy y la quedaba genial así que quiero probar el Happy he descartado los tonos rojos porque me quedaban como si hubiesen pegado y eso que yo pensaba que me gustaba más el tono rojo en mejillas que el rosa pero bueno veré a ver si lo han traído porque me dijo la chica que hoy traían pero es que no quedaba casi ninguna quedaba una del Encoreach el Bliss que se lo compró mi amiga Marta y el Joy que se lo compró mi amiga Andrea hola ya he llegado a casa me doy las temas un montón y he vuelto a construir mi mal humor sin querer es que cuando pienso las cosas de nuevo las cosas que me han puesto de mal humor me pongo mal humor me han dado el paquete sucio ya les vale tía ya te vale cabuna puta mirad es bastante feo el color así pero puesto es súper bonito oh va a quedar tan bien en mi stand de los maquillajes voy a quitar los polos de Shane es que pierde por todos los lados macho en plan se le cae a cachos entonces yo creo que lo voy a tirar porque es que a veces me lo de ellos muy bonito pero es que tengo que literalmente limpiarlo antes y después de dármelo así que de momento va a estar aquí abajo hasta que quite lo otro pero bueno me he cogido el shade Encoreach hace nada estaba viendo un vídeo sobre el consumismo y sobre para que vamos a tener más de una cosa de la misma categoría de maquillaje y estaba completamente de acuerdo y cuando tengo más de una cosa suele ser porque me la han regalado a menos que sea glosses que ahí pueda tener los que quiera porque es mi colección pero ahora estoy siendo súper hipócrita y me quiero comprar dos coloretes con un color súper parecido porque es que encima es súper parecido el color and go fuck me encanta no sé qué haré igual no igual luego este me está encantando y no me quiero comprar el otro pero es que necesitaba llenar el vacío no necesitaba un colorete que no tuviese purpurina porque es que todos los que tengo bueno tengo dos solo ay me está saliendo un grano bueno tengo solo dos y bueno solo tengo dos y los dos tienen purpurina entonces hay veces que una chica no quiere ir con purpurina simplemente quiere un brillo natural me voy a la ducha con estos pelos que ya es hora de lavarlos cuatro días sin lavarlos o sea este es el cuarto día pero es como que me lo lavé a mediodía entonces he estado como un día saliendo de gasa luego otro otro y este entero cuatro días pelo así muy bien Sara eres la mejor aguantes como una campeona normalmente estoy dos días me lo hago uno por la noche sobre todo el siguiente y al siguiente me lo lavo estoy súper orgullosa espero que ya mi siguiente lavado sea el sábado yo creo que sí porque el viernes no creo que haga nada con mi vida y si lo hago lo haré con champú en seco hija lo haré con champú en seco y punto en boca adiós hola girlies me voy a traer al gimnasio después de haber estado achicharrándome al sol me han llegado mis cositas de Drury que pedí no está de agujero tío eso dijo él me parte mi mundo bueno os hago un unboxing me pedí Carmex para tener otro crema solar de Lancaster protección 30 para darme el día a día y no morir y un setting spray el de Urban Decay pero quería este que se supone que es hidratante y que te queda rollo jugosona la piel no la quería yo ahí mate ni nada y eso es todo that's it eso es todo me voy a tomar las vitaminas es que la verdad es que ya se me han olvidado y hoy las he dejado aquí al sol que las pobres estarán buenas vamos que asco estarán calentorras es que se me han olvidado porque les he dejado el sol soy tonta tío las puse ahí para que no se me olvide de tomarlas y se me han olvidado y aún así encima se me habrán calentado bueno al gimnasio me siento como esos que se dopan no es mi caso son vitaminas para el pelo chica mirad mi traje de carnaval tan 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 elaborado soy tan contenta y motivada estos días que de verdad no me reconozco es que ¿quién soy? aparte de la hormiga atómica quiero decirte espero que me dure luego se irá el sol y yo me iré con él porque yo dependo muchísimo del buen tiempo esperemos que me dure ¿no? en plan que me dure la alegría aunque llueva porque la vida es solo una de que vivirla chin chin not looking my best definitivamente porque salgo tan blanca si no estoy nada blanca me cago en la leche me cago en todo lo cagable chaval bueno me voy al gimnasio chao ya estoy me he puesto mona para quedar con mi amiga el vida estoy empezando a tratar un leve dolor de garganta no me gustaría que Marta que está con 38 y medio de fiebre nos lo haya pegado el sábado y esté mala para el fin de que viene o sea no haría ninguna gracia pero bueno me he puesto este outfit bueno es que yo a clase esta camiseta que es como de manga en plan así y luego los pantalones de Nicoli que se me han roto ¿vale? se me ha saltado lo que es o sea os voy a enseñar la cremallera es como así que no hay botón es así pero luego aquí tiene como un un enganche por dentro de esos que van así en plan hay como un círculo así y el otro hace así bueno pues el círculo se ha volado me los había puesto como tres veces te quiero decir no se han puesto mal del uso y me han lo cosido de nuevo pero me ha dado coraje porque son carísimos entonces ha sido como hoy me he maquillado con mi nuevo colorete de red me ha encantado o sea igual no lo notáis y luce igual que todo el resto de mis coloretes pero luce súper natural por eso o es que lo que he hecho en realidad con la Beauty Blender es quitarme el corrector que había debajo y se vuelve a ver mis coloretes de haber tomado el sol pues no sé me he dado con la Beauty Blender me he dado la Florence Filter para estar brillante y creo que mi igual de estar brillante lo he cumplido estoy ya gastando los últimos mierdas que me quedan del corrector de beca que es como que ya a estas partes no llega pero bueno me he pedido uno de Freshly Cosmetics que tiene pinta de ser muy parecido y nada he quedado con mi amiga Elvira para merendar y tengo un hambre que me muero así que igual me como una gominola que tengo aquí todavía me queda un pulpo y luego me queda una bolsa entera que me he comprado el otro día así que tampoco voy a hacérmela mártir pero salud yo normalmente voy de pata en pata pero tengo prisa porque me tengo que alzar y me tengo que ir voy a coger un poco que se ha todo hecho un cristo ya nos vemos hola chicos mirad que outfit me he planificado hoy rollo camisa o sea que rollo en camisa yo jamás voy en camisa pero bueno me he dado el colorete de rare y estoy empezando a quererlo a ver ahora no me veo tan guapa en la cámara en la realidad me veo más guapa porque solo llevo me he dado crema solar y como que me brilla toda la cara y muy buen efecto o sea mejor brillo que la flores filter casi o sea es que yo nunca me doy crema de sol en invierno yo sé que debería dármela todo el año y sé que eso es un error mío pero me la voy a empezar a dar porque ya estoy tomando el sol yo y claro pues me vendría bien darme crema me he dado el colorete es que aquí se ve fatal espera que me voy vale me he dado la crema de sol y encima corrector a las ojeras y al colorete y tengo un gran aquí gigante es que me había atrapado con un corrector pero luego al darme el colorete me he vuelto como a tocar y se ha vuelto a poner rojo ay me tengo que ir a clase dentro de poco porque tengo clase a las 11 hoy le voy a dar mi colonia de primavera vamos me encanta me encanta que bien huele es que olerla voy a preparar la mochila y me voy no tengo mucho que contar estaba viendo que no hay quien viva mientras se ayunaba y eso así que no he tenido ningún tipo de socialización y no tengo novedades solo quería enseñaros mi look porque que hago yo en camisa o sea the fuck pero bueno me gusta está bien ahora chicos he ido a la uni y después he ido a comer con mis amigos de la uni y vamos a ir a tomar un bicho de tortilla y se han alargado las cosas y hemos acabado comiendo y nos ha salido por un ojo de la cara una comida bastante en mi opinión mediocre pero bueno me lo he pasado bien es que se supone que era como súper aclamado todo y sí que es verdad que el postre que era tarta de limón me ha encantado estaba súper buena me ha costado 7 pavos 7 pavos que es que yo entiendo que yo digo esto desde el punto de vista de una chica que acaba de entrar lo que es en la vida adulta en la juventud entonces todo me parece súper caro ¿sabes? todo me parece súper caro con la opción de abrir una bolsa de chetos por 1,50€ ¿sabes? entonces claro pero es que me pareció una barbaridad 7€ por un postre cuando a veces es en plan 5€ y a mí me parece muy caro 7€ me pareció una barbarie pero bueno es lo que más rico ha estado porque hemos comido broquetas que estaban bastante mediocres no me han gustado casi nada porque es que encima eran de jamón y huevo cocido no eran de jamón serrano no sabían a nada sabía a San Jacobo y para eso me como un San Jacobo buñuelos estaban buenos pero estaban súper salados rabas cojonudas increíbles pero bueno pues sí unas rabas luego el pincho de tortilla pero es que yo soy súper especialita para los pinchos de tortilla porque me gusta lo contrario a lo que le gusta a todo el mundo que me gusta todo en realidad pero esto todo el mundo estaba en plan buah un 10 buenísimo y yo como the fuck o sea no sabía a nada estaba completamente insípida por lo menos mi trozo le faltaba sal o sea le faltaba sal por un tubo estaba bueno tenía demasiada cebolla la tortilla era literalmente marrón y a mí me gusta con cebolla pero no marrón si quiero algo marrón y triangular me pido un cacho de tarta de chocolate no no ha sido pero bueno me lo he pasado muy bien así que es lo que cuenta pero vamos 28 pavos me ha parecido un atraco hemos comido de raciones no te quiero no te quiero imaginar si me pido algún plato en condiciones os voy a enseñar también lo que me pedí de subduer ya que estoy pues bueno nos ponemos al día bolsito coquetón me parece super ibicenco pero si quiero tener correa larga a ver como puedo solucionar yo eso porque yo soy de bandolera esto de bandolera no me digas que no sería precioso voy a tener que solucionar yo eso por mi cuenta pero bueno monísimo y estoy pensando igual si le compro en plan encuentro una correa como doradita larga en plan doradita esta que es como de hilo gordo dorado en plan así de ancha pero dorada de como cuerda sería como mi bolso ideal luego un top simple básico de botoncitos me encantan los básicos de subduer la verdad tengo un montón de tube tops y tops de tirantes y bueno esta sudadera que ahora solo la llevo para estar por casa porque soy corta y la he manchado como en la segunda semana de llevarla y tiene como estas manchas irreparables esta que parece como un logo mal hecho de una marca no sé que la he manchado así con jabón aceite pero es que la lavo y no se quita me da mucha pena porque era mi sudadera favorita me encanta una chaquetita verde me gusta mucho el verde así ajustadita es un poco fuera de mi zona de confort este tipo de ropa pero creo que para los días que ni frío ni calor más tirando a frío porque yo si es ni frío ni calor ya me lanzo a las mangas cortas hija ya lo siento pero bueno con un pantalocito de tiro bajo buenísimo esta sudadera gris me encanta ese gris es mi gris favorito para sudaderas el jaspeado clarito me parece que sienta fenomenal sobre todo en verano bueno como todo y pone chaotic star yo creo que es un poco copia letritas de ¿cómo se llama? esa marca que estamos pensando ahora mismo los dos que no se nos ocurre a ninguno pero estamos pensándola esto sí mola mola cantidad así que genial unos pantalones de lino que los tengo en azul marino y me parece que sientan fenomenal y los tengo que cortar un poco porque son muy largos y los pedí en gris también porque me encantan me parecen un must para verano y los tienen en blanco y mi próxima pedido ahí voy al blanco esto sientan fenomenal hacen unas piernas super largas y como un culito resfingón que es monísimo luego otro top este es de manga para abajo que me gusta mucho creo que es como sexy ¿no? el escote así ¿sabes? que es de la en los hombros y la clavícula y todo me parece súper bonito y ya sabéis con un jean de griego bajo como yo combino todo headband de la cabeza blanca para ponerme así coquetona como todo el mundo la llevo ahora como las escandinavas como la Matilda Yerf y todas esas la pido blanca que se me va a manchar de maquillaje porque yo me he hecho mucho bronceador se me va a quedar echar un cristo pesquillo pero con el pelo rubio queda mejor blanca ¿no? y luego quedan dos partes de abajo que es un vaquero de tiro bajo de campana con este me pareció muy peculiar esta parte me parece como vintage me parece chula y ajustadito y luego a campana lo voy a tener que recordar un poco así que la mitad de la campana la campana va a quedar en campanilla pero es lo que tiene medir unos 60 y finalmente estos cargos que se los vi a Lucía de Luis creo o a alguien alguien fue a Subdued y se los probó y dijo en plan me gustan y yo dije y a mí y son estos cargos es que no sé si ha sido Aitana Soriano Lucía de Luis alguien de ahí de por ahí y son estos cargos de tachuelas son color crema parecían blancos en la web pero son más tipo blanco roto y me encantan me parecen súper chulos espero que no se transparenten que eso me da un poco de cosa voy a ponerme a ponerme a lío con las cosas de clase y me voy a desmaquillar porque sé que todo estáis mirando el grano no disimuléis pero estáis mirando estáis mirando no os juzgo yo lo miro todo el rato es que me duele un montón o sea me duele está como infectado me duele muchísimo me tengo que desmaquillar para ponerme uno de mis parches de estrella aquí para no tocarlo os tengo que hacer un vídeo de cómo he usado el iPad porque me lo habéis preguntado muchísimo y yo creo que he hecho muy buen uso del iPad de este Quadri pero este Quadri lo haré mejor porque el otro me lo compré y ya ha comenzado el Quadri y algunas asignaturas me pilló el toro con el iPad entonces como que me costó llevarlo al iPad pero este ya no empezaba así así que os haré un vídeo hola chicos me da una face mask casi que no puedo hablar de que esto como no tengo labio pues mis labios no está así no hace tope entonces no hace tope y se me cae y me la como que también esto es para caras muy grandes que no juzgo porque yo tengo la cabeza muy grande eso me sorprende más en plan me queda grande a mí esta mascarilla que tengo la cabeza gigante plan para qué carla se de cabeza han hecho esta mascarilla me acuerdo cuando yo era muy amiga de un niño pequeños que ahora nos llamamos bien así que cero rencores pero bueno éramos muy amigos y ahora a mí me gustaba y yo a él también y luego nos enfadamos bueno él se enfadó conmigo razones desconocidas yo no sabía que había hecho mal él no me decía nada solo me dejó de hablar y estaba en plan la verdad como primero era eso así que me mandó una vez yo fui a un partido de fútbol en plan del racing y me mandó audios con sus amigos en plan bullying me en plan cabeza buque de mierda y yo ok hace falta pasarse mister luego con los años me pido perdón que tengo yo con que los hombres luego me dan perdón pasados los años para haberme las hecho pasar putas tío en plan que me pasa basta ya bueno comiéndome todo él los químicos delicia en la cabra de casa tío no se lleva a comer seguro que os habría encantado ver mi comida pero bueno es que yo creo que tengo más gracia en casa en plan por ahí pues no puedo hablarles de nada por si estoy hablando con otra gente pero bueno voy ya he empezado mis esquemitas vale este es sistema financiero y este es análisis de mercados no investigación de mercados cutesy son solo dos asignaturas pero chica dadme un break tengo que sacar el ipad importante por eso tengo todo mi info y la agendita mirad es de the big girl shop super chula es la colección de rebeca terán encima que yo era su mayor fan de pequeña así que siento como que el círculo se ha cerrado ¿sabes? y bueno tengo mil cosas que hacer así que las voy a hacer todas os lo voy a intentar vamos porque no creo que las haga todas porque ya son las 7 y media de la tarde entonces yo dejo de operar a las 8 y media 9 así que tengo que hacer todo en una hora lo cual veo complicated vamos a hacer lo que se pueda voy a encenderme una vela mirad el encendedor que me ha regalado mi madre por mi cumple es que se ha vuelto loca la señora pues lo he visto a la padilla así que bueno si a la padilla estás viendo esto si se me quema el cuarto es culpa tuya 100% porque mi madre te ama es tu mayor fan entonces tú tenías uno de estos un encendedor de velas y what the fuck que pasa mi mascarilla no queda nada cute estoy harta de ver a las chicas cute miradme a mi como que ella tenía un encendedor y un apagador de velas y mi madre se me lo compró por Amazon y yo the fuck me parece un arma de tortura además el ruido es tan sumamente horrible que prefiero no encender ninguna vela jamás a tener que escuchar esto pero es que es como que ya me hace gracia en plan además no tengo como que estoy como yo muy lejos de la llama sabes pero es que literalmente es como super peligroso me puedo llevar en la calle como arma de defensa en plan como el taser que tiene Antonio Recio yo igual con mi cinta cinta tapa frente bueno no cinta muestra frente pero bueno chicos me voy a poner un video youtube mientras hago las cosas porque no tengo que estar full concentrada así que he subido mi birrial de hoy con esta masca parezco hija esto está peor eh es el bigote tío que lo empujo de todo bueno ya he ido a cenar metí mi skin care últimamente tengo la piel como tipo montaña rusa lo estoy teniendo muy mal durante un tiempo que es cuando tenía la reacción alérgica todo el rato cuando me fui de viaje la tuve super bien y dije es que solo me estoy dando una crema no me estoy dando nada solo desmaquillante y una crema y me la hago con agua entonces digo el fallo tiene que ser alguno de los productos que me doy pero yo como que los voy quitando y los voy poniendo y no encuentro el fallo y me estoy volviendo loca porque hay días que la tengo hay días que no pienso será la almohada será algo que he comido o sea estoy un poco perdida he hecho cosas de clase tampoco mucho porque lo he hecho viendo la isla de las tentaciones y luego el debate porque me quedaba muy poco solo me quedan las hogueras las chicas me tragaré todos los programas de la isla de hecho no hay ediciones que no me han parecido nada no me había enganchado una edición como esta desde las primeras o sea las primeras la típica de Susana Gonzalo me la comí Tommy Melissa también me la comí luego ya dejé de verlas en plan me di al principio y como claro es que siempre me pillan clase que por qué no la pueden emitir en verano pues porque la graban en verano pero podían poner una en invierno y una en verano porque en verano es como que es guay rollo puedo quedar con mis amigos para ver la isla y luego salir ¿sabes? es como que puedes hacer planes guays viendo la isla socializando así que si alguien de Pediaset me ve habéis hecho una edición hace 5 días en plan seguro que los de la edición anterior están en plan the fuck mis 5 minutos de fama no han sido 5 han sido 1 y medio porque me habéis puesto una edición y cuánto ha acabado esta tío entonces yo pondría una en invierno y una en verano para encima crear como más hype entre ellas esta es la pelatina de los granos que igual estáis mirando y piensad que tengo un trozo de mierda y no es así solo una sugerencia media set esta me está enganchando un montón yo creo que lo han hecho muy buen marketing la han puesto que va a ser brutal y tal y sí que es verdad que me caen muy bien todas las chicas que no suele pasar porque es que hay veces que me parecen cortas odio juzgar a la gente por lo que veo en ese programa porque al final van a poner los momentos de menos lucidez de esas pobres chicas pero en esta edición por ejemplo a Naomi la veo inteligente en plan la veo súper sensata tengo que no sé qué hacer con mi libro es que mi estantería es muy pequeña o sea mi estantería es un cubículo libros que los leo y los vendo pero estos no los quiero vender porque me gustan mucho y si algún día me los quiero leer releer igual vendo normal people y me lo compro en inglés porque lo tengo en español pero bueno lo que decía Lidia me parece súper sensata también me caen muy bien todas que normalmente siempre hay alguna que digo tía es una periza en plan si estuviera delante no daría nada porque no me gusta la violencia pero en mi cabeza te habría dado un bofetón ¿sabes? me voy a meter a la cama y yo os voy a editar un poco porque se me está otra vez quedando sin contenido es que tengo rachas las que hago muchísimo y luego hay rachas las que estoy en plan quiero desaparecer de la faz de la tierra youtube claro es que se me hace bola no me extraña que la gente se pase a tiktok porque no tienes que hacer nada en plan hablas y lo subes en youtube tienes que editarlo lo pasas de la cama al ordenador es un lío o sea que tampoco voy a decir que sea que duro pero esfuerzo de recompensa tampoco es tanto pero bueno yo jamás os dejaré tirados porque yo personalmente me encanta consumir youtube mientras como mientras hago esquemas o sea lo tengo como de fondo una persona que me habla y eso con tiktok no puedo porque tengo que estar pasándolos y no me gusta encima yo puedo estar con youtube y puedo estar con el móvil haciendo otra cosa o sea youtube es como una tele y me gusta es como tener una persona que me escucha es como un podcast pero con pantalla y tiktok no me encanta a menos que me interese mucho el vídeo no puedo aguantar la atención tres minutos seguidos una tía enseñándome pues yo que sé como usa la puta dyson ¿sabes? en plan a menos que la chica me enganche o que realmente quiera saber como usa la dyson me cuesta más o sea porque es como que tengo que estar mirando en plan no puedo estar mirándote y hablando por whatsapp porque la herramienta de whatsapp es la que estoy usando para verte entonces tienes que ser como digna de mi tiempo en plan yo paso tiktoks así como quien come pipas no los ni los miro ni asimilo de que van porque a menos que me entre por los ojos muy rápido no me quedo a mirarlo pero bueno este libro me está encantando el de todas las cosas que te diré mañana ha cambiado el formato beta y bueno voy tampoco voy mucho en realidad es que es muy largo tío 163 voy y son 500 yo creo es que son muy largos los libros de lisa son super largos y este es como enorme porque yo siempre tengo la edición de bolsillo pero este cuando lo compré bueno y ahora no sé no había edición de bolsillo y a mi me da rabia porque a mi me encanta pagar poco por mis libros y por este tengo que pagar más pero es que es tan chulo en realidad esto se hace más llevadero porque como la letra es más grande y dices joder que rápido estoy pasando páginas si tía porque la letra es grande o sea con el de Silvia Plath la letra era enana en plan el libro era muy chulo pero la letra era enana o sea me costaba pasar una página eternidades les digo no acabo no acabo por cierto mi nombre se ha vuelto un intelectual ha empezado a leer y ha leído el libro de Miguel de Unamuno de Niebla y yo en plan me he enamorado todavía más o sea me he quedado como the fuck o sea lee libros y encima lee libros cultos yo pensé que cuando empezase a leer iba a empezar a leer por Jerónimo Stilton y he empezado a leer por Miguel de Unamuno me he quedado a cuadros y le quiero dejar un libro que tengo yo de Javier Castillo de Misterio que a mi me encantan los libros de Javier Castillo pero dice que no que coge uno de su hermano y yo coño Marcos tío me hace ilusión porque sé que seguro que le he hablado de él y estaría en plan rollo con las orejas apagadas y quiero que se lo lea para que vea mi obsesión es que yo leo un libro y me obsesiono con él durante un rato y luego empiezo el siguiente y me obsesiono con el siguiente pero como que hay overlapping en mis obsesiones porque me obsesiono con uno y lo acabo y luego empiezo el siguiente y estoy en plan no va a ser tan chulo como el anterior me pasa con todos y luego acabo y digo así que era súper chulo genial y así vuelvo a empezar el ciclo pero bueno buenas noches girlies and boys que igual algún chico a veces me comenta algún hombre en plan soy el único chico heterosexual que vea Sara y yo en plan que simpático porque en realidad yo soy muy hater del género masculino muchas veces cuando en realidad yo tengo un montón de amigos chicos parezco la mítica de no yo no soy mofa yo tengo un amigo gay pues yo tengo muchos amigos chicos y no los odio pero bueno muchos besos chao